Voy a preparar por cálculo. Fíjate, no hay química. Si es la misma batalla, no hay pedo. Nada más que hable al grupo. No te cobran de más. Algunos de ustedes no se acuerdan cuáles son los requisitos para dibujos y el tiempo para que toquen. Yo no me toquen nada más. ¡Ayaco! En la profundidad de la oscuridad, logramos de cómo salen dos especímenes a la luz. Primera vez que se incursionan en un mundo como éste. El mundo de la luz ultravioleta. Podemos ver a los dos especímenes caminando juntos. Al parecer es un macho y una hembra. La abeja que saluda y viene a casa.